Hola amigos y bienvenidos sean a El No Show de Esta semana les habíamos preparado una sección infantil Pero no nos dio tiempo de terminarla Pero nos quedamos con las marionetas Gente, por fin alguna deidad escuchó nuestras plegarias Un escándalo hace que la campaña de Donald Trump empieza a tambalearse El viernes 7 de octubre de Washington Post publicó un video De nuestro magnate menos favorito expresándose muy vulgarmente de las mujeres De las damas, de las chiquitas Pero en lugar de explicarles que fue lo que dijo Les tenemos el video subtitulado por Traducciones Juanca Tal vez no es lo que dijeron, pero si lo que querían decir Gracias a este video ya hay 150 líderes republicanos que retiraron su voto al candidato de En su propio partido Por ejemplo, John McCain Ex candidato a la presidencia de Estados Unidos Y senador de Arizona Dijo abiertamente que no va a votar ni por el culero de Donald Trump Ni por Hillary Clinton Porque los dos están de la verga Lo que John McCain va a hacer Es escribir en la boleta el nombre de algún republicano Que si esté calificado para el puesto Como John McCain También el ex gobernador de California Y hombre de acción Arnold Schwarzenegger Hizo público que por primera vez desde 1983 No va a votar por el candidato del partido republicano Y esto se suma a la lista de todos los famosos Que han invitado a no votar por el sociópata de Donald Trump Como lo hizo Robert De Niro Con un video que les vamos a mostrar ¿Por qué todo esto es relevante? Porque sucedió a tan solo unos días Del segundo debate presidencial El cual está a punto de comenzar Y estamos listos para verlo No mames Vladimir Putin, presidente de Rusia Mejor conocido como el presidente más pateaculo del mundo Fue nominado para ganar un prestigioso premio internacional a la paz Y no, no fue el premio Nobel Es algo mucho mejor Putin puede ser el primero en ganar el prestigiosísimo premio Hugo Chávez por la paz y la soberanía de los pueblos Es Homero Su presidente favorito de Venezuela Nicolás Maduro Mejor conocido como el Bobo Tonto Se inventó este viernes un premio anual Para honrar a los líderes mundiales Que luchen por la soberanía de los pueblos Y la paz Y se muere de ganas por dárselo a Vladimir Putin Puto mundo loco Y ahora sí, una noticia de su país favorito Después de que Peña Nieto y el gobernador del Estado de México, Herubier Ávila Se tomaran la foto a la inauguración del Mexicable El nuevo sistema de transportes masivo del Estado de México Trabajadores del municipio de Catepec Retiraron el pasto sintético que había sido colocado Para embellecer la inauguración Pues nosotros opinamos que... Además, en cuatro días de operación Ya llevan tres incidentes Pero si los pendejeamos se emputan Y ahora Chono les va a platicar de una nueva lady Mientras yo tomo este tarro con agua No sé, México, Lady, hoy sé ¡El video, coño! ¿Quién soy, pendeje? No sé quién es usted No sabes ni quién soy, pendeje No sé quién es ¡Qué quemón! Y pues ya nos toca despedirnos en... El No Show de... ¡Sí! Esperemos que les haya gustado el video Y que le den like Y se lo compartan a las personas que mejor les caigan O peor Dependiendo de cómo se hayan sentido Los dejamos con las aventuras de nuestro no superhéroe favorito Y los veo la próxima semana ¡Las aventuras del hombre promedio! Una tarde en una ciudad promedio ¡Oh, no mames! ¡Ya no hay hielos! ¿A qué hablar al hombre promedio? ¿Hombre promedio? ¡Ya veo! ¡Llegaré enseguida! ¡Hagámoslo! ¡Oh no, mi cartera! ¡Nunca te rindas! Creo que es hora de golpear ¡Ups! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Gui! Disculpe la tardanza Pero no me alcanza para pagar la mensualidad de un coche ¡Ja, ja, ja! ¡Tu aventura es el hombre promedio! ¡No! 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 Gracias por ver el video